Bueno, este es mi primer video. Espero que os guste. Es de Blackstar. Y bueno, empezamos. A ver si ganamos la primera partidita. A ver si ganamos. En la partidita. Ya está. Bien. Gané. Venga, gané nueve copitas. Bueno, un corte y ahora vuelvo. Bueno, ya estoy aquí otra vez. Muy bien. Venga. Bueno. Vale. Sí. A ver si ganamos. Ahora baja. Bueno, un brazo. A ver si no va bien. Esperemos que sí se pierde bien. A ver si no. No cuesta nada. No cuesta nada. Y también suscríbete. No cuesta nada. 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 Y perdí. Y eso que tenía yo la pelota. He perdido. Bueno, no pasa nada Por cierto, ponedme los comentarios Que hay otros juegos que juegan Hay también Ir al canal de mi hermano Que se llama Nick Juegos ¿Vale? Así fue Estáis en su canal El mío, a veces El de mi hermano es más O sea, tiene más vídeos El mío solo Solo tiene uno, que es este Por ahora Porque voy a subir más vídeos Pero bueno Sigamos Atracón Yo creo que voy a jugar otra vez Supervivencia y dúo Con un compañero Para que me ayule A ver No, no No me mates No, de verdad Muchas gracias Y bien Y vino Y vino Madre mía No Encima poquísima vida Bueno Bueno Ya me En juego Me he cambiado de personaje ¿Vale? Me tocó antes Cuando Cuando No estaba grabando Ni siquiera tenía canal Yo preguntaría ¿Dónde está Nick? O sea Nick Pues Fácil y sencillo Está grabando En otro sitio Para que no se junten Las voces Y todo eso Que no se junten si estoy muy callada porque tengo que estar concentrada algunas veces pero bueno intentaré hablar vale, venga, moto gane muy bien personajito no bueno, mira, gemas gemitas bueno estos son todos mis braves mira y ese venga, ahí está y esta rosa col bull nita mats y aquí está popa aquí está jesil daddy brock barley el primo y aquí pan y vea mira, estos son todos los personajes que me quedan por conseguir o bueno y yo creo y esto ha sido mi video de hoy así que dadle a like suscribiros al canal compartido con vuestros amigos y adiós y y y y y y y y